MÉTODOS CUANTITATIVOS Y MÉTRICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES En este curso, el estudiante analizará el rol de la ciencia administrativa en el proceso de toma de decisiones, evaluará los problemas, las oportunidades y las decisiones características del gerente en el mundo empresarial actual. Asimismo, interpretará los temas de estadística descriptiva e inferencial, así como los modelos matemáticos utilizados para la toma de decisiones gerenciales.